¡Prepárate Chala! ¡En la fiesta de todos los centros! ¡Perdido de su público, vuelve! ¡Retornan los engreídos de Chala! ¡Vengo solterito, no vengo a casar! ¡Los abus, los abus del Perú! ¡Con sus mejores éxitos! ¡Nunca dejarás de amarme! ¡Este miércoles primero, primero de noviembre! ¡En el Coliseo Municipal de Chala! ¡Inocentemente yo pasaba por la... ¡Los abus, los abus, los abus del Perú! ¡En única presentación exclusiva! ¡Con ellos conquistando tu corazón! ¡Mariluz, Mariluz! ¡La nazqueñita del amor! ¡Pero este terco, terco corazón! ¡Será desde las nueve de la noche! ¡Un regalo, sorpresa, seguridad garantizada! ¡Ven a celebrar la fiesta de todos los centros! ¡En la cama de un hospital estoy postrando! ¡Este miércoles primero, primero de noviembre! ¡En el Coliseo Municipal de Chala! ¡Desde las nueve de la noche! ¡Será una celebración espectacular! ¡Con los abus del Perú! ¡Te esperamos!